Hey, mucho cuidado con este look, este look, no mentira, me iba a inventar algo que en realidad... Ah, está bien, lo eligió tu chica. ¿Esto? Sí, dice. No, esto lo elegí, lo elegí yo. No digas mentira más, a ti te visten. ¡A ti te visten! A ti te visten. A mí me visten, sí, sí. Es verdad, es verdad, ¿por qué digo que no? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver, Ricky. Venga, que dice que terapia de hermano. Terapia de hermano. Muy bien, vamos a aprovechar este espacio.